Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear Y no deben hacer Marily para el primer beso del ligue Andenle chicos, esto va a estar bueno Y además chicas, pónganse a gritar porque vamos a tener la entrevista de Yurem Venga, muy esperada la entrevista de Yurem Y por fin la tenemos Marily, que buena onda El programa va a estar increíble Además tenemos el trailer de la semana Tenemos muchísimas cosas Así es Fer y también De una vez nos vamos, que te parecen las guachanoticias Porque siempre estamos dando De que hablar Así que comenzamos, esto es Guacha guacheando